Música Me parece que un viejo siempre es una postonciera Si, pero aquí no hay nada de eso Ahora te das cuenta que no puedo hablarlo ¿No te das cuenta que es otra de las mentiras que son cada vez más graves? Ninguna mentira Aquí está la prueba de que todo lo que digo es cierto Pero ¿cómo podés estar segura de que estás embarazada? Porque el doctor Kruger me lo dijo Hay un 70% de certeza Un 70% no es seguridad Él me dijo que todo salió bien Claro que hay que esperar un poquito para estar segura Pero yo... Pero nada Abriste la boca antes de... A veces Todo coincide para que uno quede como un mentiroso Aunque esté diciendo la verdad ¿Entendés? Yo te creería Fanny ¿Qué? Me estás tratando muy mal No me hagas caso, tonto Es que es muy duro de soportar Pero acaso vos no me conocés todavía Cuando estamos acá Relajados Relajados Soy yo Cuando estoy lejos del hotel Del partido Soy yo Te trato mal ahora No, no Pero son los únicos momentos Yo ya no sé cuál es la verdadera Fanny Si esta O la otra Que disfruto humillándome durante el día Digamos que soy Las dos Pero a mí me hace sentir muy mal No, chiquito No Yo no quiero que te sientas mal Pensá que siempre vamos a tener esta cabaña Y que siempre va a ser Nuestro refugio No sufres No sufres ¿Martín? Allá donde la vista choca con los sueños Y el universo parece pequeño Y estoy buscando mi verdad Allá en los recuerdos y las pasiones Entre mi origen y mis ilusiones Estoy buscando mi verdad Voy a elegir, voy a continuar Voy a sentir, voy a arriesgar Estoy buscando mi verdad Junto a mi vida pintaré la luna Junto a mi historia rayos de sol Entre mis sueños y mi corazón Junto a mi vida pintaré la luna Junto a mi historia rayos de sol Entre mis sueños y mi corazón ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? No me mientas ¿Dónde está? ¿Te podés calmar, por favor? ¿Dónde le escondiste? No hay nadie, ¿no ves que no hay nadie? Estaba durmiendo Hola, ¿qué has levantado todavía? Me gusta leer de noche ¿Qué estás leyendo? ¿El libro que te regalé? ¿Con quién hablaba recién? Con Patricia ¿A qué vino? Me trajo una buena noticia Quizá pueda encontrar a la persona Que paga los impuestos de esta cabaña ¿Y cómo fue? Consiguió fotocopias de las facturas Y todas coinciden en el lugar y fecha de pago ¿Y para qué te sirve eso? Porque todas fueron pagadas el día 5 de cada mes Así que lo que pienso hacer es instalarme en la puerta del banco Para saber quién es esa persona ¿Estuvo bien la piba? Una barbaridad Es más que no dices, don Patricia ¿Y qué querés? Hija de Elena ¿Cómo te fue? ¿Me encontraste? Sí Estuve a punto de arrepentirme No sé Se me pasó una idea loca por la cabeza ¿Qué idea? Que Pablo podría estar con Vera ¿Y fue así? No sé Pablo me invitó a pasar Pero no lo hice Lo que sí sentí Es que se mostró muy agradecido Muy conmovido Y aunque no sé Creo que Lo de Vera es más fuerte de lo que yo pensaba Pero bueno Por lo menos vamos a poder ser amigos, ¿no? ¿Y eso te conforma? ¿Por qué me preguntas eso? Patri La verdad no sé qué decirte Yo me siento Como culpable De esto que sentís por Pablo ¿Culpable de qué, mamá? De qué sé yo De haberte incentivado Yo fui la primera en decirte Qué atractivo era Era como Como si yo te hubiera forzado No, nada que ver, mamá A mí Pablo me gustó Desde el primer día en que lo vi Y vos no tenés nada que ver con eso Pero esta noche Es como si yo te hubiera Empujado a que vayas a buscarlo De verdad No sé No sé cómo ayudarte ¿Vos pensás que Pablo nunca se podría llegar a fijar a mí Como mujer? No, mi amor No digo eso Pero la realidad es que Pablo está con Vera Sí Es cierto Chiquita, yo me Me siento mal De verdad no sé cómo ayudarte Esto no te lo digo Para Para que vos sufras Pero yo tengo una necesidad De ser sincera con vos Nunca nos ocultamos Nada Si esto de Pablo Tiene que ser Será Yo te prometo Que nunca más Me voy a meter en tu vida Lo último que quiero Es verte sufrir Estoy sufriendo mucho, Martín Y sin ninguna necesidad A ver A ver ¿Para qué viniste hasta acá? A esta hora No sé No me culpes Necesitaba verte Necesitaba Estar con vos Mi amor Mi amor Vos sabés que yo te quiero ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Es que no se trata solo de vos Yo también estoy Sé, confundida A ver ¿Serías capaz de traicionarme? No No, entonces ¿Por qué habría de hacerlo yo? No, lo entendés Yo Yo no estoy desconfiando de vos Sino de No sé No, Martín Estoy mal Estoy mal No entiendo lo que estás diciendo Entre nosotros están pasando cosas raras Yo me siento insegura Me siento Confundida No me quiero separar de vos Pero al mismo tiempo No seas tonta Mi amor Yo sé Yo sé Estuviste muy nerviosa Muy tensa Es lógico que estés así Sí, estoy mal Estoy mal Tranquilizate ¿Sí? ¿Sí? Tan rápido terminó la reunión Por suerte Por suerte No se te ve muy contenta Sin embargo ¿Qué pasó? Las encuestas no te favorecen Lo que no me favorece Es que me estés aguijoneando Todo el tiempo ¿Dónde está Sol? Durmiendo, supongo No está en su cuarto ¿Habrá salido con Martín? Ah, ni siquiera te dijo Que iba a salir ¿Pero de cuándo me dices Sol a dónde va? Nosotros tenemos la obligación De saber Dónde están nuestros hijos ¿Pero qué te pasa Te agarró un ataque de maternidad? Tan desamorado sos Que no te importa saber Dónde está tu hija ¿O con quién? Te estoy hablando Vení acá Te estoy hablando ¿Qué pasa, querido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mi amor Shh, shh Tranquilito, tranquilito Está soñando, mi amor Está soñando Tranquila, mi vida Tranquila Bueno, bueno, bueno Ya va a pasar Ya va a pasar Acá está la tía Acá Acá C-c-c-c-c-c-c-tun ¿Qué dijiste, Paco? ¿Qué dijiste, Paco? No, mi vida Calcutún Ay, Dios mío Viene a llevarme No, mi amor No, no, mi amor No, no No, mi vida No, no digas eso No digas eso No, no No, no No, calmate, calmate Shh, shh Así, así, mi vida Uy, qué frío va Sí Aunque a este lugar Cualquier clima le queda bien, ¿eh? Mirá que cambia, ¿eh? Sí Cambia No más que la gente, ¿eh? Pero cambia ¿A quién lo decís? ¿Vas a ir a hablar con Vera? ¿O vas a dejar las cosas como están? No, no voy a ir a hablar Es muy caprichosa, Vera ¿Y para qué la voy a ir a buscar? ¿Para rogarle? ¿Para convencerla de que no soy un cretino? No ¿Y qué tiene de malo eso? Es que ya a esta altura debería saberlo, Pedro Porque al final de cuentas, Vera se está portando como una chiquilina Sí, lo sé, ¿eh? Mirá que no es fácil aguantarse lo que dijo Isabel No, más a mi favor, entonces Porque me da bronca que se enganche con ese juego Eso ya tendría que conocerme Tendría que creer en mí, Pedro No, no, no tengo argumentos posibles a esta altura ¿Cree en mí y me conoce o no tengo modo de convencerla? Ni ganas A ver, parece que eso ha demasiado drástico No No, me da bronca que le haga caso a las formalidades que dice Isabel Es ella la que tiene que venir a hablar conmigo O se terminó Sí, Silvia, pásamela, por favor ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién? Ah, sí ¿Cómo está, doctor? ¿Conmigo? No me puede adelantar nada ¿Se trata de Pedro Ledesma? Bueno Bueno, está bien Paso por su consultor esta tarde Chao Para nada es así Dale, mamá Enrique Mira lo que me plantea esta chica ¿Qué pasa, Sol? ¿O es algo que quieras hablar a solas con tu madre? No No sé, estoy mal desde hace unos días ¿Qué te pasó? Estoy muy rara Estoy nerviosa Estoy inquieta ¿Pero por qué? Es como que me siento culpable por algo Pero no hice nada ¿Culpable de qué? ¿Vos sabés que yo a Martín lo adoro? Bueno Siento que me está pasando algo con Francisco Bueno Martín, esto no lo veo Esto que me está diciendo es No sé, bastante grave Bueno, es que por eso estoy mal Para mí no es nada grave Es perfectamente normal Que a una chica de su edad Le pasen esas cosas ¿Qué está diciendo? Ay, es joven Por favor Es la primera vez que le pasa Y no sabe cómo manejarlo Eso es todo Sol, querida No se ha pasado a todas las mujeres ¿No? Salimos con un hombre Pero en la cabeza tenemos otro Pero, escúchame ¿Qué barbaridades estás diciendo? ¿Qué clase de lecciones de vida le estás dando a nuestra hija? No te hagas el moralista, por favor No te preocupes, mamá Está todo bien Es normal Fantasear no es un pecado No Bueno, y según tu criterio Tampoco es un pecado realizar esas fantasías Ay, vos no te preocupes Mira, Martín Va a ser un excelente marido ¿No? Todo está bien Chiquita Todo está bien O sea que para vos está bien Que ella dude de su prometido Está bien Callate la boca, querés Y no hagas un incendio con una chispa No, pará, mamá Pará Papá tiene razón No es normal que yo dude del amor de Martín Igual ya sé qué es lo que voy a hacer ¿Qué? No voy a volver a ver a Francisco nunca más Solo les pido que por favor no le digan nada de esto a Martín No Quedate tranquila Claro que no Pero a todas las mujeres Nos ha pasado alguna vez A mí me sigue dando vueltas en la cabeza ese asunto A lo mejor no me conviene vender la finca de Chipolete Y hacer algo aquí con esa plata Ahora lo que tienes que hacer es descansar Y dejar la casa ¡Mablo! ¡Oh! Dile permiso, ¿no? ¿Qué haces? Gracias por la pelota No, como gracias Pero ojito con los vídeos, que está recién puesta Sí, ojo, ojo Pero mirá, ojito y se pueden a jugar Sí, vos también ¿Por qué no juegan afuera, mejor? No, venía Qué loco ¿Señor? ¿Y esta caja? Parece que el cartero está empeñado en pensar que dice mi casa Otro envío de Nicolás ¿Qué será que parece, no? Así que esto es lo que llevaba puesto el que me disparó Oye, esto los cazadores no lo usan ¿Y eso? Es el informe del laboratorio que le pedí a Nicolás Dice que hay rastros de benzeno ¿De? Benzeno ¿Qué benzeno? No sé Acá explica Se encuentran las sustancias aromáticas En este caso se trata de un compuesto Poco común que solo podría encontrarse en perfumes o geles importados Bueno ¿Qué pasa? Nada Eso solo, dice Bueno, algo es algo, ¿no? Vamos a pretender que por un simple gorro descubra a una persona con nombre y apellido Siempre siento que el que te disparó se debe estar riendo de nosotros No, 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 no Se debe estar bastante asustado porque perdió este gorro ¿Y qué hacemos? ¿Vamos casa por casa y le preguntamos a cada habitante del pueblo si usa gel importado? ¿Qué pasa? ¿Te buscas? Me olvidé el reloj Podrías haberlo escondido, ¿no? No lo vi, Fabi Lo tenía frente a los ojos Bueno, está bien, no me di cuenta No sé ¿Y si le hubiera encontrado a alguna persona conocida? Que sea la última vez que me haces salir por la puerta trasera Eso no fue culpa mía ¡Lo fue! Lo fue No sabes mantener a tu novia a distancia Hola ¿Tenés café preparado? No Pero si querés te he comido con un mate Dale Feliciten a la nueva periodista Me pidieron que escriban el diario del pueblo, mamá Pero nena, no vas a dejar la escuela ¿Por qué? Si la mía es de verano Además coincide con el receso de invierno Por ahora es una colaboración semanal Te gustó mucho como escribió Te felicito, mi amor Ahora, ¿cómo fue? ¿Te tomaron una prueba? No, tonto Leyeron la carta que publiqué Y me llamaron Ah Bueno, si es por eso estamos iguales Porque yo también casi tengo un trabajo asegurado Me lo ofreció Fanny Lo decís para molestarme ¿Por qué? Te pedí encarecidamente que te alejaras de esa mujer ¿Acaso vos no hacés cosas que a mí también me molestan? Francisco, estoy harta Harta de verte así Comportándote como un chiquilín ¿Te parece una chiquilinada Pretender que mi madre se comporte como una señora? Sos un imbécil Sí, ya sé Por algo sigo viviendo en esta casa Donde hace tiempo estoy de más La verdad que mi mamá tiene razón, eh Hablas como un chiquilín Quédate tranquila Pronto me voy a ir Y no van a tener que soportarme más ¿Qué? ¿Hay más todavía? Sí, una carta de Nicolás Pero no tiene que ver con el que te disparó vos, eh Sino conmigo No, pero vení, sentáte ¿No lo puedo hablar con vos, acaso? Bueno, si te viene bien contármelo Si no, lo entiendo perfectamente En la carta me cuenta que Isabel puso en venta todas las propiedades Porque algunas todavía están a nombre de los dos Y no se pueden transferir sin mi firma Por eso se enteró Nicolás ¿Y vos no querés vender? No, no, eso es lo que menos me preocupa Si es de que nos separamos No sé, era lo que menos me importaba ¿Y entonces? ¿Dónde está el problema? Que Isabel está quemando todas las naves, Pedro ¿Usted quiere alquilar? No, no, no Quiero comprar una propiedad en la zona Bueno, ¿por qué no me cuenta qué pretende? A ver si tenemos algo así, ¿no? Sí Tiene que tener mucho terreno Estar en plena montaña Y, bueno, no me importa si queda cerca o lejos del centro Es secundario Me parece que tenemos algo así Patricia, ¿por qué no me alcanzás la carpeta con las propiedades en venta? Sí, ¿cómo no? ¿Usted es de Buenos Aires? Sí ¿Y la casa la quiere para verañar? No, 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 no Con mi marido queremos instalarnos acá ¿Qué tal? Sí, para nosotros este es el lugar ideal para criar a nuestro hijo ¿Cuándo nascamos? Estás esperando un bebé, qué lindo Sí Hacen muy bien en venirte aquí Este es un clima ideal Sí, eso es lo que buscamos Mirá, yo soy maestra acá Y te aseguro que lo que dice mamá es cierto Chicos tan fuertes como los que hay acá Difícil que encuentres No saben cuánto me tranquiliza Lo que me dicen Yo la verdad es que no estaba muy convencida Pero mi marido siempre dijo que cuando tuviéramos un hijo Quería que se criara acá ¿De qué se ocupa tu marido? Es administrador de empresas Tal vez usted lo conozca Se llama Pablo Pineda Yo no puedo creer que Pablo sea casado Y encima que esté esperando un hijo No puede ser verdad Pablo es un muchacho tan sincero Tan abierto No puedo creer que esté mintiendo Sin embargo lo hizo No Y pensar que yo tenía celos de Vera Algo me dice que no puede ser verdad Sin embargo los hechos demuestran que es cierto ¿Pero por qué te apresurás? ¿Por qué no confías en mí? Mi intuición nunca me falló ¿Y en qué te basas para decirlo? ¿Por qué lo estás diciendo? Pedro Confía en él Lo quiere mucho Y Pedro no es una persona que Que se abra así A alguien que no lo merezca Pedro se equivoca mamá No, no No es así Yo lo vi a Pablo Cómo se portó cuando lo hirieron Yo lo vi a Pablo en el hospital Patricia Vos no sabés Cómo se emocionó Cuando me habló De sus padres adoptivos Pablo es Es un dulce Es un pan de Dios Pablo es un hipócrita mamá No sabes cómo me duele Tener que reconocerlo No, no Esto no puede ser verdad Mira Hay algo que no cierra ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene esa mujer De venir a mentirnos? No lo sé Patricia Pensemos un poco Si Pablo tiene la idea De adquirir una propiedad ¿Para qué va a arreglar la cabaña? No sé Mi amor No te preocupes Yo voy a averiguar la verdad Pablo, Pablo ¿Me podés traer un par de medicamentos del pueblo? Sí Tomá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a dar plata? ¿Cómo que no? Pero no es justo Siempre estás gastando vos Decime qué precisas Bueno, andala al consultorio del doctor Simón Decirle a la secretaria que te dé la receta Bueno ¿Ok? Ok, déjalo en mis manos Sí, pero que sea la última vez, ¿eh? No me lo gana nunca más ¿Qué quieres que te traiga? Una pastillita para los nervios también Así te terminas Para ¡Anda! Nervio ¿Qué sabes de tu sobrino? Ahí está, señora Más o menos Aunque hoy habló ¿Ah, sí? Pero bueno, eso es alentador, ¿no? ¿Qué te dijo? No, no habló conmigo, ¿sabe? Él estaba dormido y se ve que estaba como soñando o algo Y se despertó sobresaltado Como aquel día cuando fui a visitarlo No, no, señora No, él habló con palabras, habló ¿Sabe qué dijo? Ay, Dios mío Calcutún Calcutún me va a llevar Pobre ángel mío Como si hubiera hecho algo malo No te preocupes, por favor En realidad No dijo gran cosa, ¿no? Pero, ¿cómo no? Es muy importante lo que dijo Por favor Palabras tontas de un muchacho trastornado, nada más Ay, por Dios Eso es una falta de respeto, señora Nos va a traer problemas Selena, vos sabés perfectamente Que eso no significa nada ¿Eh? Fanny Vos no podés haberte olvidado Estupideces de indios tontos No, no son estupideces Calcutún es el barco de fuego El que manejan los idiotas Y los desmemoriados Mucha gente los vio Usted lo sabe Ignorancias Creencias Creencias De tontos Nada más Tenga cuidado, señora Y hay que burlarse Nos puede traer una desgracia Desgracia la de tu sobrino Mira Sol Hola Quería pedirte disculpas Por lo que pasó la otra vida Con tu novio No, no te preocupes Vos no tenés la culpa Martín es muy celoso Ya no te voy a poder ayudar, ¿no? Bueno, no sé El problema es que yo ya Quedé con mis profesores Que iban a tragar el trabajo Así como me voy a arreglar ¿Y si te ayudo igual? No Mi novia me mata, no puede ¿Y si no se entera? Martín Perdón Señor Snyder Sí, dígame Espero que no me guardes rencor ¿Rancor por qué? Bueno, por las preguntas Que le hice el otro día No, no No, de ninguna manera Debiase Incluso yo como gerente De este hotel A mí me gusta que la gente Trabaje acá A conciencia Se da cuenta Con eficacia Le digo más Si yo tengo la oportunidad Se lo comento a la señora Fanny O al señor Ardoi Oh, le agradezco muchísimo Habrá seguido investigándome a mí Supongo No, no No, no es necesario Con lo que averigué Me basta y me sobra Así que lástima Yo hubiera querido Que averiguara todo Sobre todos Hasta las últimas consecuencias ¿Me entiende? Así usted se queda tranquilo Debía ser Estoy muy tranquilo Sí, ya veo Estaba leyendo el diario Bueno, parte del trabajo Estaba leyendo sobre El asunto este de Este señor Pedro Ledesma Ah, sí, sí El del atentado Exactamente Sí, sucedió hace unos días Se corre el rumor De que El asesino ¿Por qué dice usted El asesino? No tengo entendido Que se salvó el hombre ¿No? Sí, por un centímetro Pero parece que la policía Maneja una información De que en el lugar del hecho Encontraron un guante Un sombrero O algo por el destino Que posiblemente Haya perdido El que disparó Realmente no me gustaría Estar en su pellejo ¿Usted qué piensa de esto? ¿Yo? Sí No sé Yo no soy policía Ahora, usted me dijo Que trabajaba Leyendo el diario ¿No? Que era parte de su trabajo Honestamente Yo le digo Acá en este hotel Eso no le va a servir para nada Tiene razón Lo reconozco El caso de Edemas No es No es de este hotel ¿Qué tal Martín? Ah, lo estaba buscando Sí Permiso, señor Yo me arrepiento Sí, como no Ah, Martín Más tarde me gustaría Hablar con usted ¿Cómo no? En el despacho Muy bien ¿Tomamos un café? Perfecto ¿Qué se le ofrece, señor Adoy? Bueno, simplemente quería preguntarle Cómo andaba su trabajo Bueno, de alguna forma Yo lo convoqué Lo tiré a las fieras Y después no lo ayudé mucho Bueno, no se preocupe El trabajo me ha hecho perfectamente bien En dos o tres días Le voy a presentar Un informe serio De todo lo acontecido En el hotel Muy bien Esperá Una vez aprovechemos esto ¿A qué te referís? Y a esta casualidad O a esta ayuda que nos da el destino Mira, mira dónde te encuentro Donde menos lo esperaba Incluso yo había pensado En no darte más explicaciones Pablo Es que yo no necesito explicaciones Yo vine acá porque me llamó el doctor Simone Necesita hablar conmigo Y eso es todo Estoy preocupada Y no puede demorarme más Permiso Bueno, básicamente lo siste Porque estoy preocupado Con este asunto Y no sé Pienso que si de pronto En algún día No estoy Le falto a Sol No quisiera que ella viese comprometida Su felicidad Por una elección Equivocada Tanto de parte de ella Como de parte suya ¿No? Mire, señor Yo le voy a ser muy sincero ahora Si algún día Llego a tener una hija con Sol Espero ser tan buen padre Como lo es usted con ella ahora Gracias, Martín Pero yo, señor Le aseguro Que todos los problemas Que podamos tener con Sol Surgen exclusivamente Por culpa de su hija Muchas veces pienso Que ella no me quiere más O que perdió la confianza Incluso a veces Se me ocurre pensar Que todas esas situaciones De celos Que él me inventa Son nada más Para ensuciar la relación Para distanciarse de mí ¿Usted sabe algo, señor? Ella le dijo Que quería terminar conmigo No No, 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 no En absoluto Bueno, aunque ella está en una edad Que no sé si fantasean tantas cosas ¿Aunque quiera decir, señor? Bueno, exactamente Hola Hola ¿De dónde venís? ¿Qué te importa? Salúdame primero Vos Hola, papá ¿Qué tal, amor? Permiso Yo me retiro Tengo muchas cosas que hacer Sí, está bien, Martín ¿Y este qué le pasa? Ahora está cada día más insufrible A ver, querida Ahora te vas a tomar este tecito Que te hizo la tía, ¿eh? Vos te tenés que poner bien, mi amor, ¿eh? Te tenés que componer prontito Mirá que si no nos van a separar, ¿eh? Te van a mandar a un lugar lejos, mi vida Lejos de la tía No, mi amor, no No, Calcutón no te va a llevar Calcutón no, mi vida ¿Eh? Vos tenés que hacer algo, mi amor Miráme, Paquito Algo que te guste ¿Qué te gusta hacer? ¿Eh? ¿Qué te gustaría? La tía te trae lo que quieras ¿Eh? A ver A ver Otro poquito Ya sé Ya encontré, Paquito Ya sé Ahora te voy a traer algo Que a vos te gustaba mucho hacer, mi vida Vas a ver que sí Mirá ¿Te acordás, Paco? ¿Eh? ¿Te acordás que le vendías a Mingo? ¿Eh? Mirá Mirá qué lindo, Paquito Paquito ¿Eh? Ay, ay, qué es Ay, comisario ¿Qué tal, Selena? Ay, ¿cómo le va? ¿Qué, pasó algo? Quiero ver a su sobrino ¿Qué tal, Selena? Tome asiento, por favor. Permiso. ¿Para qué me mandó a llamar? La vi muchas veces en el hospital y me dijo el señor Ledesma que usted es hija de Enrique Ardoi. Sí. No sé si sabrá que su padre es paciente mío desde hace muchos años. No, no me dijo nada. Bueno, voy a violar, de alguna manera, el secreto profesional. Lo pensé mucho antes de citarla, pero me debo la salud de mis pacientes. Y desde que usted está aquí, su padre está sobrellevando mejor su enfermedad. ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Es que si le digo el nombre de esa enfermedad no le va a significar nada, pero se trata de una grave enfermedad. Por favor, eh... Usted vive en Brasil, ¿no? Sí. Seguramente tiene una familia allá. Bueno, lo que le estoy pidiendo es que se quede aquí, que no se vaya. El estado de ánimo es importante para la sobrevida de estos pacientes. Sobrevida... Eso quiere decir que... Quiere decir que su padre se muere. No podemos hacer nada para evitarlo. Debería darte vergüenza. No haces nada fuera de beber. También te tolero, que no es poco. Cuando te conocí eras tan distinto, eras un hombre tan lleno de vida, tan activo. Sí, es cierto. Y de a poco me fuiste secando. Claro. También podés decir que fui yo la que te quitó las ganas de vivir, ¿no? En parte. Solo en parte. ¿Te pasa algo? No. Mirá que yo no me olvidé de esa rubita y de este forma en el entrecejo cuando estás preocupada por algo, ¿eh? Ay, qué arruguita. Por tu hijo, ¿no? Sí. ¿Hablaste con él después del otro día? No pude. A mí me parece que... que no le gustó que yo te abrazara. Me gustaría hablarlo con él. Yo quise aclararlo, pero fue inútil. Francisco es muy terco cuando quiere. ¿A vos te parece que podríamos entendernos él y yo? No sé. No sé cómo se debe sentir. Yo siempre quise proponerte hablar con tus hijos. Aclarar la situación, blanquearla. ¿Y si no lo entienden? ¿Qué pasa? Con Patricia no hay problema. Pero Francisco es distinto. Siempre estuvo muy apegado a mí. Yo quiero que comprenda que no quiero robarle a la madre. Es que quiero que seas feliz. Quiero tu tranquilidad. dame tiempo, ¿sí? Yo puedo manejarlo. a mí me parece que vos tenés miedo a enfrentarlo. Es posible. Pero siento que tenemos que andar con mucho cuidado. Yo no quiero que con esto salga nadie lastimado. Ni mis hijos, ni vos. a veces pienso que queda tan poco tiempo para ser feliz. Va, di, ¿qué pasa ahora? Se trata de Pablo. Papá, se muere, papá. Allá donde la vista choca con los sueños Y el universo parece pequeño Y estoy buscando mi verdad Allá en los recuerdos y las pasiones Entre mi origen y mis ilusiones Estoy buscando mi verdad Voy a elegir, voy a continuar Voy a sentir, voy a arriesgar Estoy buscando mi verdad Junto a mi vida Junto a mi vida Gracias por ver el video.